Pinamar se ha forjado, se ha construido atrás del sueño de personas que confiaron en este lugar como destino. Confiaron en el potencial que tenían estos pedros y vecinos que se levantan todos los días para construir un Pinamar mejor. Y sigue de pie gracias al trabajo de todos. Estamos recibiendo a los antiguos pobladores de Pinamar. Felicitaciones. Bomberos es bomberos. Gracias a todos ustedes. El aplauso no es para mí. Es para ellos. Eso es lo importante, ¿no? Que podamos seguir trabajando por un Pinamar unido. Un Pinamar próspero. Un Pinamar con oportunidades. Un Pinamar sostenible. Un Pinamar único. Un Pinamar está un gran 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 Gracias.